¿Qué hacemos con este remix? Hace como año y medio o dos años me buscó Morrissey para hacerle un remix Nos buscó a Los Norte, Cato y Selecta y a mí Y era interesante porque era la primera vez que Morrissey hacía un remix O hacía manipular sus canciones para sacar a la venta comercial Entonces pues esto significaba como un reto interesante La canción que nos mandó fue esta Para que lo puedan escuchar ¿Se puede ver? Sí Bueno esta es mi sesión de Pro Tools y esta es la canción original Sí, pues súbanle, súbanle para que se vea bien I'm doing very well I can block out the present and the past now I know by now you think I should have straightened myself apart like you from the head Oh, something is squeezing my soul Something I can barely describe There is not love in my mind I'm doing very well I'm doing very well I'm doing very well It's a miracle I even made it this far ¡Gracias! Bueno, más o menos esa es la rol original. La verdad es que nos mandaron un mundo de tracks y de cosas para buscarle sonidos y la verdad es que me clavé básicamente en la voz de Morrissey, que me parecía interesante. Me parecía interesante buscarle otra cosa que no fuera lo normal o que buscara un poco lo que yo hago, mi estilo de música. Entonces agarré estas capelas de Morrissey, que por cierto tenía como 15 o 16 tracks de voz, que es una locura, y sonaba más o menos. Entonces la exportaba y empecé a buscar un truco o un loop de batería. Ese es el de la canción original. Este es el de la canción original. Este tiene un efecto ahí pequeño. Es el de la canción original. Esta haciendo otra cosa, como más como Shaker. Tiene un poco todo. Y luego, para poder hacernos con la base, me gustó un par de sintes, y empecé a hacer este... creo que nada más se siente ruido constante, no sé si lo van a ver, pero... Y uno está haciendo esto. Y este otro siente, que a mí lo vimos separado. Alías, si nos oyes solos, son ruido. Esto está en la batería, en los sintes. Sentía que esto estaba bien, pero todavía le faltaba algo. Entonces, me puse a buscar, pues, algunos samplers, que regularmente es lo que hago, las cosas de cumbia, cosas de danzón o de mambo, y las voy contando, y voy encontrando algo que pueda ser interesante. Y eso me gustó mucho el trabajo poder encontrar algo. Pero descubrí este pequeño sampler, que me parecía interesante, porque además iba muy bien con la voz de Morrissey, que era este. Aquí no lo oigo. Bueno, mira aquí. No sé este sampler. Me parece que es un poco de lobo y melón o algo así. este pequeño es menos de un segundo y vamos a agarrar este otro sample y empieza a juntar los dos samples, el que venía por acá y las trompetas que son son dos trompetas diferentes el conjunto más o menos empezaría sonando así estas luchitas son todos estos que hacen ruido y nada más cortan un poco de ambiente la voz del sampler la batería original, shaker, de otro lado que entra la batería original el sample es este ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!